¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, ahorita estoy con mi compañerita, como pueden ver acá. Pero bueno, tal vez venga mi cuarto un poquito diferente porque me puse a limpiar y dejar todo, todo, todo limpio y ordenadito. Hoy día les voy a traer, bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje sencillo para diario o para el día a día. Porque a veces nosotros queremos un maquillaje sencillo y simple, simple y rápido que no nos tome mucho tiempo. Pero es así, ya hice mis cejas y la verdad que mis cejas me encantan porque se disimula como si tuviera un montón de vellos. Y aunque eso me da pelona en las cejas. Bueno, estoy utilizando ahorita el de Light Splash. Este me encanta, me encanta, de verdad. Es en el Dark Brown. Y bueno, vamos a comenzar en lo que es el rostro. Hoy voy a estar utilizando un producto de NYX. Este que está acá. Y a la misma vez le voy a hacer una pequeña reseña. Entonces, este de acá es un corrector que es este, que cubre bastante, es bien, tiene bastante cobertura. Y es contra el agua. Es un corrector, chicas, pero a mí me fascina este corrector. Primeramente porque la textura es bien consistente. O sea, es como que te lo pones y como que no se, o sea, te lo vas a sobar, te lo frotas. No se sale rápidamente. Es un corrector muy bonito. Así que el día de hoy vamos a hacer un maquillaje sencillo en el rostro. Pero solamente utilizando un poco de corrector y polvo. Así que también, aparte de todo esto, fue una petición también de una chica que justo leí un comentario. Y me pidió algo, algo similar. Así que hoy día vamos a hacer así. Ok, vamos a utilizar este corrector. Este es en el tono light. Es el más claro porque tengo también uno más oscuro. O sea, si es que quieres como que para que no te dé tanta luz. Pero ahorita esta la siento más oscura. Así que para esto voy a utilizar este color que es el light. Bueno, yo lo estuve apachurrando y se ha salido mucho producto. Así que yo voy a utilizar solamente en algunas zonas que yo quiero resaltar. Por ejemplo, quiero tapar, mejor dicho, lo que es un poco las ojeras o las marcas de las ojeras. Voy a utilizar un poco aquí alrededor. Solamente poniendo unos puntitos. Nada más. Ok. Y la verdad, este producto me gusta mucho. Y ahorita está, miren, ya que, miren cómo está. Está flaquito. Porque la verdad lo estoy utilizando mucho. Ahora voy a agarrar una brocha que sea sintética. Yo estoy agarrando esta de aquí que es de ELF. Y vamos a, solamente a toquecitos. Empezamos a difuminarlo. Chicas, a veces hay chicas que no les gustan los videos que sean muy largos. Pero trato de explicarles. Y también a la misma vez, no quiero hacer los videos a la curada. No quiero hacer los videos como que ya, 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 hacemos esto y ya acabo el tutorial. Yo quiero platicarles también al mismo tiempo. Ya que no tengo aquí con quien conversar. Entonces ya ustedes me hacen compañía. Bueno, ya puse este corrector. Pueden ver, es más clarito. Y lo que me gusta es que me tapa esta parte de lo que es debajo de los ojos. Que a veces nos queda como un poco de ojera. O marquita. Y me gusta este corrector. Ok. Vamos a difuminarlo bien. Ok. Igual lo hacemos en esta parte. Porque realmente me está apachurrando un grano. Y no lo aguanto, no lo soporto cuando me sale un grano. Bueno. Ya está. Voy a utilizar el día de hoy, este, base. Porque a veces la base, si la sientes un poco, a veces como que molesta. A veces, a veces yo me incomodo cuando utilizo mucha base. Por eso que a veces trato de salir, este, sin base. A veces me salgo así sin maquillaje. Bueno. Voy a utilizar esta base que es de MAC. Que es la Studio Perfect. Esta. Y bueno. Pues me gusta esta de acá. Así que es un poco más oscura. Pero bueno. Está bien por acá aparte como está medio claro acá. Y bueno. Lo que yo hago es lo siguiente. Voy a agarrar. ¿Dónde está? Acá está. Mi spray. Este es de Gerard. Este de acá. Y si ustedes quieren un código de descuento, pueden utilizar el Kawaii Doll. Nada más. Sin el 1. Kawaii Doll. Nada más. Y tienen descuento en Gerard. Bueno. Voy a utilizar esta. Y una brocha. Como esta. O cualquiera que sea plana. No tiene que ser un exactamente que diga. Este es para tu rostro. Utilízalo para tu rostro. Puedes utilizar cualquiera. Así que yo voy a utilizar esta. Pero lo que yo hago es esto. Vamos a humedecer. Mojar bien la brocha. Este huele riquísimo. Y vamos a humedecerlo. Ustedes pueden ver que yo utilizo bastante esta. Porque a veces para diario prefiero utilizar algo así. Ahí está agarrando producto. Entonces ahora lo que hago es a toquecitos nada más voy aplicándola. Ya ustedes van viendo que va bajando ya. Y lo que me gusta es el acabado que no se siente pesado. No se siente pesado como cuando tú lo haces con base. Porque esta de acá se humedece. Y después ya se pega en la piel. Y hace que dure más tiempo el maquillaje. Y también que ya no sea como que muy fastidioso. Porque a veces cuando estamos con base. O por no malograr nuestro maquillaje. Nos pica la cara y estamos así. Así estamos. A veces a mí me pasa eso. Entonces por eso que para evitar tanto. Tanta incomodidad. Me refiero a hacerlo así. Ok. Hacemos esto. O sea. No se ve tan cargado como cuando lo haces con base. Se seca y queda muy bonita la piel. A mí sí me gusta porque queda como que más natural. Bueno, ahora sí. Ok. La piel no está mate mate. Porque por sí. Por lo que también está un poco húmedo. Todavía no ha secado. Tiene que secarse. Ok. Bueno chicas. Ya que hemos esperado. Ya secó mayormente. Ahora ya. La mayoría de todas las partes ya se han secado. Bueno. Yo cuando hago mi maquillaje. Que sea como que para diario. Las ocasiones que yo me he maquillado para diario. Porque la mayoría de ustedes en mi blog. Me ven sin maquillaje. Y como ya les he vuelto a decir. Yo no me avergüenzo si me ven sin maquillaje sola. O sea. La gente se viene a burlar de mí. En mi. En mi. En mi. En mi. En mi blog. Y todas esas cosas. La gente que se toma. En mí. En todas esas cosas. Bueno. La verdad que yo no soy así chicas. Saben que no. No siempre la belleza está por fuera. O sea. Hay gente que no sabe ver la belleza de adentro. Ok. Así que el día de hoy vamos a tomar un nuevo rubor. Damos la bienvenida al nuevo rubor. En esta familia. Que es el de NYX. Este rubor es nuevo. Yo recién estoy utilizando. Porque NYX me envió unos productos. Y yo no los había usado mucho. Porque quería sacarlos poco a poco. Así que este. Me mandó este rubor. Este está precioso. Y voy a combinarlo. Porque viene con. Acá hay otro. Que también le damos la bienvenida. A la familia. Que es este de acá. Se llama. Mauve. Mauve. Este es. Uno así. Como que entre rosado. Este es súper bonito. Y bueno. Este de acá. Tiene como unos destellitos. Pero unos tonos medios. Naranjas. La verdad que está bien bonito. Y vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner como un rubor. Y a la misma vez. Voy a contornear. Un poquito con este. Pero solamente lo voy a hacer. A toquecitos. Nada más. Nada más. Así a toquecitos. Porque por lo que veo. Pigmenta mucho. Entonces. Vamos a ponerlo. A toquecitos. Y a la misma vez. Lo voy a poner así. Ahora. Le voy a. Para darle un poquito. De color. A mis mejillas. Le voy a. Bueno. Que se nota por sí. Le voy a poner un poco de este. Está. Está precioso este color. Pero veo que. Pigmenta bastante. Está bien bonito. Bueno. Ahí ya me veo. Wow. Se me pasó. Pero. Este. Le bajamos. La intensidad. Así. Con unos toquecitos. Así. Tengo a mi compañera. Que está aquí. Haciendo sus travesuras. Del día de hoy. Bueno. Como nuestro maquillaje. Es súper sencillo. Pues más sencillo. Que otras ocasiones. Claro chicas. Ustedes ya me han visto. Y vamos a. Utilizar. Una sombrita. Que sea clarita. Esta de acá. Es de. La sombra Malibu. Esta de acá. Yo las compro. En la farmacia. Acá de Japón. Y bueno. Solamente. Voy a poner toquecitos. Porque es un color bajo. Solamente lo voy a utilizar. Como para resaltar. Un poquito. Nada más. Mi párpado. Y como ya puse. Mi polvo. Y todo eso. Entonces. Lo voy a dejar así. De esta manera. A mí me gusta. Porque me hace. Que me dure más. El maquillaje. Cuando humedezco. El compacto. Cuando uso así. Mi polvo. Bueno. Yo ya me veo. Con mis pestañitas. Rizaditas. Ustedes no sé si lo ven. Pero bueno. Vamos a rizarla un poquito más. Y como tengo. Las pestañas tan enanas. Tengo que rizarlas un poquito. Yo no soy. De rizarlas. Porque. A veces. Antes. Cuando me rizaba. Me hacía que me doliera. No sé por qué. Tal vez. Tal vez. No tenía tanta paciencia. En pasarme el rizador. Voy a utilizar este. Esta máscara. Que varias me han preguntado. Les voy a dejar el nombre. Porque a veces. Siempre se me olvida. Y te acredito. Que estoy más atareada. Con todas las cosas. Que tengo que hacer. Se me hace difícil. Pero se llama. PGT. PGT. Cosmetics. Entonces. Buscan así nada más. Y les va a hacer. Ahora. Vamos a poner esta máscara. Y vamos a tenerle. Mucha paciencia. Voy a hacerlo así. Miren. Desde encima. Hacia abajo. Vamos a ver. Qué tal. Si es que. Cómo funciona así. Y luego. Hacemos de abajo. Hacia arriba. Vamos a ver. Qué pestaña. Nos hace. El día de hoy. Aunque acá. Me manché. Vieron. Que me hizo. Una manchadita. Pero vamos a. A ponerlo. A toquecitos. A toquecitos. Estoy pensando. A toquecitos. Pero. Me está gustando. Así. Miren. Hacen las pestañas. Un poquito más grandes. De lo que yo tengo. Por sí. Porque yo tengo. Unas. Pestañas de enanas. Pero. Me ha gustado. Como me las está dejando. Vieron. Bueno. Bueno chicas. Ya vieron ustedes. Se ven más mis pestañitas. Ok. Ahora. Le voy a poner. Este. Un labial. Vamos a ver. Vamos a ver. Si probamos este labial. De NYX también. Pero como les digo. Este. Recién estoy utilizando. Otras cositas. Porque siempre ustedes me ven con la misma. Ya parezco ya un disco rayado. Con los mismos maquillajes. Pero a veces uno ya. Como que le agarra cariño a los labios. Bueno. Yo creo que le voy a poner este labial. Este es. Mate. De NYX. Y este se llama. Bear with me. Este. Bueno chicas. Así es como ha quedado mi look. Este. Es algo más natural. Más sencillo. Que lo pueden utilizar. Para el día a día. Creo que. Este maquillaje es más rápido. Más sencillo que he hecho. Y me gusta. El acabado que da. Porque. No se siente pesado. Como que cuando te agarras la cara. Y como que se te mancha un poco. Por todo la. Por todo lo que nos ponemos. En este caso. Miren. Yo me hago así. Y yo no siento nada pesado. Nada que. Como que me incomode. Me fastidie. Bueno yo acá. Traté de no ponerle. Casi nada de una sombra. Que sea fuerte. Y cosas así. Simplemente. Lo único que me puso. Una sombrita clarita. Que me la voy a retocar ahorita. Porque. Me limpié un poco. De la parte. Donde se había manchado. Del. Del. De la máscara. Incluso no le he pasado máscara. Aquí abajo. Para que solamente. Se enfoque las pestañitas de arriba. Nada más. Como es un maquillaje más sencillo. Y cuando me hago maquillaje sencillo. Trato de ponerme también labiales. Que sean bajos. Y a mí me gustó este de acá. De NYX. Me agradó este labial. Que se llama. Bare With Me. Y la verdad que sí. Me ha gustado. Miren chicos. Es un labial muy sutil. Muy clarito. Muy como para día a día. Si es que a las chicas. Que les gusta algo más suave. Pero a mí me gustó. Y bueno. Creo que eso sería todo. Y bueno chicas. Ha sido todo. 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 Todo por hoy. Espero que les haya agradado. Este maquillaje. Porque sé que muchas chicas. No son de utilizar maquillajes dramáticos. Como lo hago. Y bueno. Quise hacer. Esta vez. Un maquillaje más sencillito. Mostrándoles cómo hago. Mi rostro cuando salgo así. Y a veces que quiero maquillarme. Y quiero algo más sencillo. Algo más rápido. Pero sí. Trato de hacerme mis cejas. Aunque hay momentos. En que cuando hacía mucho frío. No me hago mis cejas. Y simplemente con el gorrito. Me tapo. Me tapo todo. Lo que es la parte de donde está la ceja. Y ya. Nada más. Pero sí. A veces me pongo también. También pestañas postizas. Pero solamente unas que. Yo las he arreglado. Para más o menos ponérmela. Yo para. Para utilizarlas así. Porque quiero algo como que más sencillo. Y como que. No me fastidie. Entonces también. En este caso. Quise hacerles un maquillaje. Que solamente sea con máscara de pestañas. Y un poquito de sombra. Muy sutil. Y las cejas. Que bueno. No deben de faltar. Porque igual. Te marca mucho. Mucho el rostro. Y te cambia totalmente también. Y bueno. Creo que ha sido todo por hoy. Lo que me agradó. Fue el labial. Que no se suele salir mucho. O sea. Es cremosito. Pero tiene un poco acabado. Así sin brillo. No tiene brillo. Es mate. Pero me gusta. Porque no se suele salir. Así como que. Tanto. 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 Que digamos. A pesar de que es cremosito. Así que. Bueno chicas. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y si te gustó. También puedes también suscribirte al canal. Si es que no estás suscrita. También puedes dejar tu comentario. Aquí abajo. Y tu saludo. Y bueno chicas. También quiero agradecerles mucho. A las chicas que me apoyan. Para las chicas también. Que comparten mis videos. De verdad. Que muchísimas gracias. Yo valoro muchísimo. Y les agradezco por hacerlo. Porque así también. Me dan como que una ayudadita. Así que. Muchísimas gracias chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y gracias por verme. Bye bye. Chau. 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 Gracias.